Sorprendente perfume de la fortuna, un excelente remedio para generar esa energía de la riqueza, generar esa energía de la abundancia, sí, con aromas completamente caseros que puedes tener en tu casa, así que vamos a crearlo. Hola, hola, bienvenidos emperadores y emperatrices. ¿Cómo están? Tenemos un título muy llamativo y es Fortuna. Sí, tengo un video hablando del baño de la fortuna, que son ingredientes muy parecidos a los que tengo en este momento, porque pues hay que seguir creando lo que es esta serie de videos que de cierta forma a la gente les está beneficiando, les está ayudando y eso para mí es como sentirme motivado para crear, hacer más. Así que suscríbete a este canal, comparte este video y dale like. Así que comenzamos con el primer ingrediente. Tenemos un recipiente que es de 100 mililitros y es pequeño, se ve grande, pero no es pequeño este frasquito. Así que si tú quieres hacer más, pues solamente duplica los ingredientes. Así que dejo a un lado la tapita y vamos a agregar lo que es este fascinante remedio, que pues es muy dulce, nos ayuda a tranquilizarnos también, pero también a conectarnos con esa fuente divina de la abundancia. Y estamos hablando de la miel. Sí, ese frasquito de miel es perfecto para nosotros atraerlo. Entonces para esto vamos a utilizar lo que son una cucharada, con eso es suficiente, con una cucharada de miel. Esto es para que la fortuna entre a nuestra vida. Ingrediente número dos, y es lo que es la canela. Sí, la canela es perfectísima para atraerlo. Así que con este trocito es más que suficiente, es un trozo como de 10 centímetros. Así que vamos a aplicar lo que es la canela. En el baño que pues algunos vieron del baño de la fortuna, estamos agregando esos ingredientes, lo que es la miel y la canela, pero sí tengo unos ingredientes que no son igual al baño. Sin embargo, pues vamos a utilizar otros que también lo generan. Siguiente ingrediente, y para esto tengo lo que es nuez moscada. Sí, lo tengo en lo que es aceite esencial, que es aceite esencial, lo pueden adquirir, lo pueden comprar en lo que es en Mercado Libre. Les dejo el link de la descripción para que pues lo compren, está muy económico. De hecho, también venden kits en donde puedes tener más aceites esenciales y te va a comer ir. Así que vayan directamente a lo que es a esta página o a Mercado Libre de B-Nature. Lo dejo en lo que es en la descripción de este video. Así que tengo lo que es aquí la nuez de la nuez moscada, que es un aroma muy agradable. Entonces yo le recomiendo que si tú me la consigues así, pues pártela, rómpela y me vas a aplicar solamente una. En este caso, yo tengo lo que es el aceite esencial, que pues para algunos será más fácil. Y vamos a agregar unas cuantas gotas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete gotas de nuez moscada. La nuez moscada es perfectísima para hacer brillar nuestra aura de la riqueza. Y con esta mezcla de canela y miel, ya casi tenemos todo. Falta un siguiente ingrediente. Y para esto tengo lo que es la buena albahaca. Sí, vean nada más. Albahaca. Esto que ven aquí es seco. Pueden ustedes utilizar lo que es fresco. Así que estoy utilizando de hecho lo que son algunas hojas y flores de lo que es de albahaca. Así que para esto yo voy a estar utilizando lo que son alrededor de unas siete varitas de albahaca. O si tú vas a utilizar pura hoja, pues coloca alrededor de unas treinta hojas de albahaca. Así que para esto pues yo tengo que meterle la rápida para meter todo esto. Perfecto. Así que falta un último ingrediente. Y ese ingrediente ya, ustedes dirán que ya los tengo tanto con este que es el famoso clavo de olor. Pero Dios mío, es que los resultados con él son realmente efectivos. Ya que su poder es esto. Es tener un poder mental. Controlar la energía. Es una especie muy especial. Así que para esto voy a utilizar lo que son tres pizcas de clavo de olor. Oh Dios mío, el clavo de olor huele fascinante. También tengo lo que es el aceite esencial de la misma marca de clavo de olor. Así que ya agregamos lo que son estos ingredientes. Solamente falta activar esa situación. Activar este perfume, perdón. Y aquí lo tengo, ¿ok? Perfume. Bueno, aquí tengo lo que es el alcohol. Pero voy a aplicar con esto para que sea más fácil. Entonces agregamos. Y bien, faltó, faltó, faltó. Pero va a ser un aroma fascinante. Nuez moscada, clavo, albahaca, miel. Recomendaciones de esto. El día que tú me tienes que hacer este perfume. Tiene que ser ya sea miércoles, jueves o domingo. Cualquiera de esos días. Vamos a dejar macerar lo que son 15 días como mínimo. Sí, quiero que absorba bien la canela, la albahaca. Así que como mínimo 15 días, si tú prefieres un mes adelante, ese tiempo se puede dejar. Se dejará en un lugar en donde esté oscuro, donde no le dé la luz, donde no le dé el calor, para que pues no se vaya a degradar esto. Entonces hay que estarle meneando cada tercer día para que pues el alcohol recoja todas las propiedades mágicas de lo que son estas plantas, estas hierbas, estas especias. Este perfume lo vamos a aplicar en lo que es nosotros mismos, en algunos sitios o lugares, como tu casa, tu hogar, tu coche. Esto es importante que lo rociemos, ya que esa energía, ese aroma que va a desprender va a hacer atraer las buenas oportunidades. Así que si también juegas al azar, pues ahí esparcele lo que es a tu boletito. Por el poder del perfume de la fortuna, te deseo el éxito total.